Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo del Tennis World Tour. Un vídeo en el cual pues os voy a mostrar el juego, simplemente esta vez vamos a jugar un set contra máquina en la máxima dificultad. Voy a jugar tranquilo, no me voy a enfadar con lo mal hecho que está todo. Voy a comentar por encima un poquito, ¿vale? O sea... Algunas cosas que yo vea cuando el muñeco no me hace caso y tal. Pero vamos, muy poco. Voy a intentar ser muy, muy, muy poco pesado y bueno, vamos a ello. Vamos a jugar un partido, vamos a jugar, no sé, ¿con quién jugamos? Voy a jugar con Galmon Fields contra, por ejemplo, ¿contra quién? Contra Babrinka, ¿por qué no? Voy a ponerle la máxima dificultad, a ver qué tal. Y vamos a ponerle la pista a esta azul, tío. Un set va a ser simplemente a 6. Y vamos a jugarlo completo, a ver qué tal, ¿no? No creo que haya cortes, no creo que haya nada y ya está. Simplemente para los que los quieran ver y ya está. Me pongo yo el crono para saber también un poquito cuánto tiempo es el partido en total. Y bueno, a esperar este pequeño tiempo de carga y a comenzar. Me ayuda a los jugadores a trabajar en aspectos muy específicos de su juego. Voy a lo mejor a aprovechar incluso, si eso, ya que tengo aquí unos goles y demás, para apuntar algunas cosas que voy a hacer. Aquí es lo que viene siendo mi cuaderno. ¡Lol! Que saca él. Pues en primero hemos perdido un buen detalle que me gusta bastante es que el jugador golpea la bola y la eche fuera. O sea, se le queda en la red. Y la verdad es que eso me mola. Pues me ha ganado ahí el puntillo bastante bien. Voy a intentar no decir lo mal que va el juego, ¿vale? En cuanto a... A... Fluidez. ¿Vale? No solo fluidez en cuanto a FPS. ¿Vale? Que no me refiero a eso. Sino al movimiento del jugador. Y voy a intentar obviar totalmente las animaciones estas todo el rato idénticas. Que yo no sé por qué va a brincar. ¿Por qué los que sacan se ponen así como... Yo, venga, que te estoy esperando. ¿Cómo que te estoy esperando? En todo caso, te estoy esperando yo a ti. Además, tú no tienes que esperar. Tú tienes que estar pensando dónde vas a colocar... ¿Por qué no me ha ido para la izquierda, tío? El que saca tiene que estar pensando hacia dónde va a apuntar. Y eso, ¿no? Digo yo, vamos. Pero bueno. ¿Por qué el muñeco se me ha ido para adelante, no? No entiendo. Le había dado a la derecha. Y se ha ido para adelante, creo. Supuestamente corremos mucho porque somos Calmon Films. Y además... Nos agotamos menos. Ahí le ha dado. Lo cual, pues, puede estar bien. Porque se nos iba afuera. Que la máquina pueda darle... Creyendo que no se va afuera o que está muy cercana o lo que sea. Porque no lo ve venir. Error humano. Eso está muy bien. Eso es una de las pocas cosas positivas que tiene el juego. Y por qué no vamos a apuntar lo que... Lo tengo siempre en mente como cosa positiva. Pero nunca lo recuerdo luego. ¿Lo ves? Ahí, ahí. Paciencia. Muy bien, vamos a ver el saque. Voy a intentar hacer un saque en plan ace. ¿Vale? Mira, no está mal. ¿Vale? Ay, qué lástima, tío. Se nos ha ido un poquito. Bueno, un poquito tampoco. La verdad, se nos ha ido bastante. Pero bueno. Vamos a probar el cortadillo. Mira tú que bien. Bueno, ok. A mí me ha engañado completamente y me ha dado la línea, tío. No lo he hecho del todo bien. Lo tenía. Pero también el problema es que lo tienes que hacer muy bien para ganar esta volea. Cuando debería ganarla de sobra, ¿no? ¿Entendéis? Eso es un fallo, a mi parecer. A ti no te tiene que costar ganar una volea cuando estás voleando bien. Aquí a lo mejor él sí puede hacer un... ¿Pero qué hace? Tiene, sigue teniendo... Parece que sigue teniendo los mismos problemas de... De cuando te la echan cerquita del pie y está entrebolear y tal. Vale, ok. Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado. No pasa nada. Vamos allá. Vete más lejos, amigo. ¿Pero qué haces? ¿Pero habéis visto el segundo botón donde ha ido? Pero tío, y estas cosas que ha hecho... A ver, la ha dado flojito, ¿no? O baringa, que vamos, flojo tampoco, que sea muy flojo. Pero la ha dejado un poquito más floja. Y claro, ya no he llegado. O sea, pero es que estas cosas son las que me joden un huevo, tío. Venga, va. Yo es que no puedo. Ante las cosas que están fatalmente mal, hay cosas que sí, es verdad que me quejo y demás. Y que luego me doy cuenta de que es culpa mía y todo el rollo. Nada. O Gael Monfilms, uno que corre un huevo, no podemos llegar. Va a brincar uno que también corre, pero no tanto como Gael Monfilms. Y en las estadísticas está muchísimo peor y ahí está. Pero tío, ¿habéis visto cómo se desplaza? Que se desplaza de lado. Ningún jugador se desplaza así en esas circunstancias. Ninguno. Joder. Es que ninguno, tío. Es que es lo que me jode. Pero es que veo otros putos vídeos y dicen que está de puta madre el juego. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo. Y me hacen doble falta con un saque de puta pena en máxima dificultad. Eso no hay quien se lo crea, gente. Intento apuntar más para el... ¿Y esa chaval que creía que no le daba? Bueno, es que realmente no le ha dado. Vale. Pues nada. No llego, no llego porque no llega. Y ya está. Mira, pero ¿y eso qué es? ¿Qué estás haciendo? Madre mía. Se van a sentarse, pero como que no hubiese... O sea, pero esa... Por favor, quitad esas animaciones. Prefiero que no se vea. En serio, de verdad. Son muy cutres y son muy feas. O sea, porque hacen todo lo mismo. O sea, que... Pero es que no corre. ¿Habéis visto cómo avanza? Avanza pasito a pasito, poquito a poquito. En vez de pegar unas zancadas que me he mordido la lengua. En vez de pegar unas zancadas, tío. En serio, me he mordido la lengua. Au. No. Vámonos. No, no vayas. No vayas. No vayas. ¿Por qué ibas a ir, no? ¿Por qué ibas a ir? Lo veo del tirón y no va. Una cosa es que me hubiese pillado el contrapié o algo. Vale. Vamos a probar otra cosa. Vamos a ponernos aquí. A ver si esto lo han corregido o algo. Cosa que dudo bastante. Pero bueno. Contrapié, pero aún así luego era un contrapié que lo he pillado, ¿no? Que era un contrapié de posicionarme al centro un poquito. Pues no. Te jodes. Te pilla un poquito el contrapié. Y le he hecho un ace. Le he hecho un ace con ese saque de mierda. La primera vez que me entero de un ace. Y ahora me tengo que volver a posicionar aquí. ¿Por qué? Porque el juego no es capaz de guardar que tú quieres sacar ahí. No, no escapa. No corre el muñeco. ¿Habéis visto? Le estoy dando todo el rato a la izquierda, tío. Y como veis es que los muñecos no dan en la bola. Es que ¿ha habido algún punto que haya dado en la bola? ¿Hay algún punto que haya dado en la maldita raqueta? ¿La bola? Tío, es que no. De verdad que no entiendo, ¿eh? Vamos a hacer un saque así más. Uy, uy, qué lástima. Pero seguro que la pillaba. Seguro que ese saque sí que la pillaba. Cambio el otro. No. Habéis visto, ¿no? O sea, sin explicación ninguna. Yo de verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y mira que he dicho un vídeo para no quejarme nada. Y tal, pero es que... ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué hace? Va a brincar, tío. Mira cómo se ha puesto. Que es un 15-0 campeón. Que va ganando 4-0. ¿Por qué te pones así con...? En fin. Es para fliparlo. Ni siquiera me está rompiendo el saque. Si me estuviese rompiendo el saque, pues míralo. Podría pensar un poquito. Que aún así tampoco tendría mucho sentido. Pero bueno. Claro, tío. Esa sí se me va. Pero la otra no llega a la línea ni de coña. Que eso es otra. Menos mal. Quería que no me iba el muñeco. Dos dobles faltas. Dos dobles faltas el panolí este. No, no. Habéis visto que no le puto da, ¿no? Es que no le puto da. Es que no le puto da. Y diréis... Pablo, es que... Galmonfish no corre. No, no que va. No corre Galmonfish. Y paralelas, pues... Ya lo veis. Las paralelas que mete. Increíble paralelas. Ah, que esa ha dado. Esa ha dado. Es que... Es que claro, como que... Los jugadores... Mira, 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 mira. ¿Pero qué haces? Precioso. Yo no sé si Galmonfilms se ha cargado alguna vez una raqueta. Creo que se habrá enfadado, como casi todo el mundo. ¿Y este qué hace? ¿Que le está llamando loco o qué? No... No he entendido el detalle ese. Además, es uno de los... Es que me cago en la puta, coño. Es que me cabrean un huevo. ¿Por qué coño meten un detalle tan desast... Es que me cago en la puta. Es que me... Enervo. De verdad que me enervo. ¿Por qué cojones meten un detalle tan lamentable como el de romper una raqueta, pero no meten un detalle como el de... No sé. Ambos jugadores darse la manita. No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que... En fin. Sigamos. Sigamos con esta... Con esta increíble basura. Porque vamos... ¿Te imaginas que Federer hace lo mismo y se empieza a cargar raquetas? Porque sería flipante. Vamos a jugar... Vamos a intentar ganarlo. ¿Vale? Ahora. Voy a dejar de jugar intentando jugar bien. Para jugar... Para aprovecharnos y ganar los puntos. ¿Vale? Vamos a intentar usar globos y todo el rollo. Voy a colocarme un poquito más para acá. Voy a sacar abierto. Y demás. Vale, ganado. Venga, va. ¿Ya está? Es así. Vámonos. Los saques se ganan fácil, eh. No lo he ganado antes. ¿Por qué? Porque no... Me he puesto a jugar intento normal. Pero, claro. Si el juego... No te deja jugar normal... Pues... Es lo que pasa. Fijaos la dejada de mierda que hace el colegui. Y ahí no quería. Ahí no quería. Quería paralelo. Pero el problema de este juego que yo tengo... Es que tú apuntas a la izquierda. Gol. Terminas de darle a la X. Y te vas ya a la derecha para correr. A la derecha, ¿no? Porque te has desplazado muchísimo por el campo. Y estás muy a la izquierda. Te quiere volver al centro, ¿no? Pues le das a la derecha. Y claro. ¿Dónde apuntas al final? A la derecha en vez de a la izquierda. Y eso es otro de los fallos que tiene un poquito... Ah, o tenis. Pero un poquito. No tanto como este hacía a priori. Pero bueno. Y ese golpe... Ah, y no le da. Y no le da, tío. Y no le da. Ok. Y habéis visto las dejadas, ¿no? No pueden ser más un globo ni de coña. Es un globo en el saque. Porque otra cosa, ¿no? Mira, mira la dejada. Madre mía. Pero dale, cojones. Pero dale. Estoy yendo todo el puto rato a la derecha. Y es que me está como tropezando todo el rato el muñeco, tío. Si es que no va. ¿Veis cómo va, no? ¡Que no va! Que es que no va. Es que no va el muñeco. Es que va a tropezones, tío. Va tropezando todo el puto rato, gente. Es para fliparlo. Es para fliparlo, tío. Es para fliparlo. Aquí habéis visto un partido de mierda. Yo no sé si volveré a subir este juego en gameplay. Igual lo subo mucho más adelante. Y cuando digo mucho más adelante, digo en agosto o por ahí. O septiembre. De momento se acabó este juego. Se acabó todo de tenis. Todo de tenis. No. Se acabó este juego, ¿vale? El tenis world tour se acabó por completo. No voy a subir más gameplay de esto. Al menos no así. Voy a subir crítica de este juego. Porque lo voy a subir. Tiene cosas buenas. Sí, muy poquitas. Tiene cosas malas. Me voy a hinchar. A meter ahí odio. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Si es una puta mierda, es una puta mierda. ¿El Batman cómo estaba en PC? El Batman Arkham Knight. Porque hay gente que no lo sabe. Pero ese juego. Ese juegazo. ¿Vale? Que salió en consolas y estaba bastante bien. Estaba bastante bien, ¿no? ¿Qué cojones? Estaba de puta madre ese juego en consolas. Pero en PC se caía a trozos. Se caía a trozos. Primero estaba a 30 FPS. No se podía subir los FPS. Ah, no, espérate, que tenías que ir al código del juego y cambiar unas chorradas. Que si uno no lo sabe, pues no lo hace. Segundo. Los bugs, los agazos, los todos, las texturas, los gráficos. Los gráficos estaban peores que en Play 4. Estaban en bajo y medio. Todo estaba en bajo y medio. O sea, era demencial. El agua, o sea, demencial cómo salió el juego. ¿Y qué se le hizo? ¿Qué se le hizo? Críticas negativas, ¿no? Críticas negativas a tope. Sobre todo a tope. Porque cuando ya se arregló, pues al final subió de nota, ¿no? Para mí es uno de los mejores juegos que salió ese año y de todos los años. Para mí. ¿Vale? Es una potencia gráfica brutal. Unos gráficos brutales. Una historia que encima está muy bien. Una jugabilidad que también está bien. O sea, que para mí es un juegazo. Pero digo lo mismo que en este. El primer día que lo probé era una puta mierda. Y ahora mismo el Tenis World Tour es una puta mierda. Y el AOTenis es un poco mierda. ¿Vale? Ya está. Así estamos de momento. Dentro de cuatro años, ¿cómo estará? Ah, pues igual está igual o igual no está. Igual está mejorado, ¿no? Yo solo digo que un juego a día de 31 de mayo, que esté, que no haya juego en línea. Que no haya dobles para jugar con tu amigo, con tu amiga, con tu madre, con tu quien sea. Tu novio, tu novia. Coño, pues me parece bastante lamentable. Sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de tenis. ¿Vale? Que si fuese un juego de otra cosa, no sé. Pues lo vería más normal. Pero es que es un juego de tenis. No de badminton. Aunque en badminton también hay dobles, ¿no? O sea que... No sé, tío. No sé. En fin. Lo dejo aquí. Espero que os haya, no sé, gustado. No sé qué a decir ya. Porque es que he gustado, ¿no? En fin. Espero que os haya interesado el vídeo, al menos. Y que lo valoréis si ha sido así. Recordad, no dejad dislike porque no os guste el juego. Sino dejad dislike por si veis que, no sé, que falla algo en mi vídeo o lo que sea. O no os gusta mi forma de comentar, mi forma de algo, ¿vale? Algo técnico. Pues lo podéis dejar. Y si no os gusta el juego, yo lo siento. Pero eso ya es cuestión de gustos. Y nada. Muchas gracias por verlo. Muchísimas gracias por el apoyo. Vaya 20 minutos prácticamente que hemos echado aquí más absurdos. Y que me cabreo. Es que me cabreo. Es que le he dado otra oportunidad. Porque ayer lo subí por lo del parche y demás. Pero es que no puedo darle ninguna otra oportunidad. Es que reírse en mi cara, tío. Es reírse en mi cara en todo. Es, vamos. Yo creía al menos que iba a estar muchísimo mejor que la Otenis. Joder. Que igual la jugabilidad era así un poco regulera. Vale, sí. Pero iba a ser mejor que la Otenis. Que los gráficos iban a estar peor. Sí. Pero que la... Todo iba a ser peor menos... Coño. Pero al menos quería que iba a tener la jugabilidad. Más o menos como una especie de esencia del Toe Spin 4, ¿no? Y no. Los que han ido de los sucesores del Toe Spin. Los cojones. Serán los becarios. Porque otra cosa no. En fin. Un saludo. Muchísimas gracias. Y un respeto a los becarios. Porque seguramente podrían ser hasta mejores que los que han hecho el juego. Hasta más ver. Adiós. Vaya tela.